Hola, mi nombre es Ricardo Santos, el día de hoy vamos a estar utilizando la med ball o la pelota medicinal para hacer un ejercicio que se llama push ball. Lo primero que vamos a hacer es llevar la pelota a nivel del pectoral, para eso vamos a hacer un clean, llevando la cadera hacia atrás y con la espalda derecha voy a empujar el piso, arriba high pull y paso los coditos por debajo, siempre sosteniendo a nivel del pectoral entre barbilla y clavícula voy a llevar la cadera hacia atrás y afuera de las rodillas y voy a hacer un impulso, me agacho pequeñito y como un resorte voy a empujar con fuerza llevando bien arriba el peso y volviendo a la posición inicial, llevo a la cadera hacia atrás, afuera de las rodillas y empujo, vuelvo, vuelvo Vas a evitar llevar la cadera hacia adelante en el momento de realizar el impulso En el momento de lanzar la pelota asegúrate siempre de mantener la mirada en la misma, siempre mirando, no mires hacia abajo porque si no pierdes noción del movimiento te puedes golpear Este ejercicio puedes realizar los cinco series de entre 15 a 20 repeticiones dependiendo del peso de la med ball, espero te haya gustado recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como sonosok en instagram y en facebook, suscríbete a nuestro canal de youtube activando las notificaciones en la pequeña campanita para que no te pierdas ningún contenido, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!